de Diego Torres. Diego, ¿cómo estás? Y gracias por atender, como siempre. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, espero que estén todo bien. Sí, todo bien, todo tranquilo. Bueno, Diego, ¿cuál es tu primera reflexión del primer torneo de la apertura, lo que fue el primer campeonato de la vuelta de primera al club? Sí, hoy creo que estamos hablando de que siempre hablábamos nosotros de la formación, porque había mucha gente joven, el primer torneo cuando tocó ascender, tenía un plantel muy joven, y nosotros no lo habíamos reforzado para la segunda distancia, tampoco lo habíamos reforzado para el segundo torneo, y era darle rodaje al equipo que teníamos. Y bueno, hoy se pudieron sacar en estos primeros tres partidos buenos resultados, y eso es importante, era seguir dándole continuidad al equipo y rodaje a los chicos del club, los chicos jóvenes que tenemos, y pues se decía, muchos equipos han reforzado, nosotros estamos a seguir mirando para los inferiores, y bueno, ese creo que fue el mejor refuerzo. Cabo, como vos me dijiste el año pasado, ¿seguís sosteniendo que esto fue el mejor refuerzo que todo? Sí, 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 yo creo que sí, que sí, porque esta clase de chicos creo que hoy, que ya no pasan a ser tan chicos, por ahí ya tienen 20 años, algunos, que cuando arrancamos eran, eran 2002, 2003, 2004, y hace cuatro años que estamos en el club, y con esos chicos jugamos muchos torneos, muchos, hemos jugado, muchos, jugamos muchos partidos con gente muy joven, viste, y bueno, obviamente, con el darle rodaje, y siempre hablamos de que el mejor refuerzo es cuando los chicos no se van, quiere decir que están conformes, están en el grupo, están contentos, que eso siempre habla bien del grupo, viste, obviamente, no solamente míos, sino de los que manejan el grupo, que creo que son los referentes. Y también este gran momento en el clausura es un poco el gran trabajo que viene haciendo hace años, y están apareciendo los resultados, un poco así, ¿lo sentís? Sí, yo creo que sí, que siempre hemos trabajado de la misma manera, obviamente, como siempre hablamos de que siempre se le trabajó de una buena manera, pero por ahí le faltaba, hemos perdido muchos puntos el torneo anterior, y tanto cuando estuvimos una vez, que muchos le han dado vueltas a los resultados, que eran imposibles dar vueltas, y por falta de madurez, el plantel hacía todo, viste, que lo fue, hemos ido ganando 3 a 0, le han dado vueltas partidos, viste, cosas así que por ahí, con un plantel más maduro, por ahí no te pasa, y hoy vemos que los chicos están un poco más maduros, que eso es importante, viste. Igual también lo que es primera está muy cambiante, porque ustedes en el primer torneo podían pensar en el playoff, y también en la zona roja, viste, cambia mucho, 2 o 3 puntos. Sí, 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 yo creo que sí, que vos sabés que hoy hay muchos equipos abajo que han perdido, que no han sumado, y son equipos denominados grandes de la categoría. Hay muchos equipos que por ahí, yo creo que este pabellón no es común verlo a pabellón donde está, y yo para mí pabellón es muy dificilísimo, por más que no hayan sumado puntos, que es el rival que vamos a tener el fin de semana, yo para mí es uno de los rivales más difíciles, jugar en pabellón es uno de los lugares más difíciles para ganar, y para mí no se le han dado los resultados, por ahí. No creo que haya hubo tantos cambios para que no tenga el punto, y como ellos, como estudiantes que no tengan tantos puntos, estudiantes, vos mirabas jugadores que tienen muy... nombre por nombre, vos mirabas unión con ellos, y son jugadores que ya tienen mucho rodaje en primera, y por ahí no les han dado los resultados. Y también para este torneo, ¿Unión puede tener objetivo de clasificar al playoff, o va más partido a partido? Obviamente que cada vez que inicia un torneo uno tiene la expectativa siempre de pelear algo, obviamente, no te voy a mentir porque en eso nos tendríamos que seguir, en realidad siempre tenemos esa ilusión de pelear algo. Sí, somos conscientes, como te lo dije la otra vez, que el primer torneo era para adaptarse a la categoría porque nosotros veníamos de la B, con un plantel joven, y ahora siempre apostamos a más, obviamente. El torneo pasado por ahí no clasificamos a los playoffs, no clasificamos, no tuvimos un problema con el tema del descenso, pero hoy, si vos me preguntás hoy, no por el resultado, sino porque nosotros lo planteamos a este torneo para tratar de llegar a un cruce, a un playoffs, pero bueno, después se verá cuando pasen estos partidos que son los más importantes. ¿Y cómo están trabajando con el tema de quinta con reserva y reserva primero? ¿También se van brindando más chicos para que vayan debutando de quinta a reserva? ¿Cómo están encarando este año ese trabajo? Sí, 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 este año creo que junto con Guille, con Sebastián, con Rodrigo, por ahí lo alternamos para dirigir la reserva, la quinta, para el tema de ir viendo todos los chicos, practican junto con nosotros, pero viste que por ahí te tocan un sábado y te tocan los sábados primero reserva por un lado y quinta por el otro lado. ¿Te mata eso? Sí, 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 como este fin de semana les tocó eso, por ahí quinta le tocó y esta vez a Guille, con quinta, que hacían jornada con Palometa y nosotros tocaba en el mismo sábado con estudiantes en la cancha de estudiantes, viste, pero sí la idea es que si los días que no, que podemos subir chicos de quinta a reserva lo hacemos siempre, con la cuestión de que son chicos del club, dándole formación, dándole conocer cómo es el tema de reserva, el tema de estar en un banco de primera, viste ahí, oye, tomando experiencia. ¿Y chicos de quinta para el próximo año también pueden tener la posibilidad de estar en primera o en reserva? ¿Ya lo están viendo? Sí, 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 ya creo que un par de chicos el campeonato pasado lo han tenido, han tenido oportunidad de jugar en reserva y lo han hecho muy bien. Este torneo, en la época de vacaciones que no había jornada infantil, han jugado también en reserva, así que fueron los que no han jugado, han estado en el banco y teniendo experiencia. Y bueno, eso es lo que se trabaja hoy con el tema de las tres categorías, tener las tres categorías, que es algo importante para trabajar con las tres juntas, viste, para darle que el trabajo general haga lo mismo que sea, cómo practica una primera, cómo practica una quinta, en el mismo trabajo. ¿Y cómo viste lo que pasó, como vos técnico de primera, con la quinta, con la sanción que salió un poco en el tribunal, sabiendo que muchas veces Unión casi ni aparece en el tribunal? ¿Cómo se vivió eso un poco en el club? Sí, viste, me pareció muy fuerte la sanción, obviamente, pero bueno, hoy lamentablemente, como vos decís, nosotros no tenemos grandes expulsados, no creo que ni en quinta ni en reserva, creo que el otro día tuvimos un expulsado, pero el torneo pasado tuvimos entre reserva y primera, creo que una sola expulsión, en todo el torneo, viste, yo no veo que el tribunal sea, a veces, no sé si justo o justo, pero creo que me parece que es un medio, por ahí el que, un club que no tiene tantas cosas, creo que tendría que mirarlo de otra manera. Pero bueno, para eso está. Espero que no sea así, yo de mi parte no quiero llegar a pensar eso, pero creo que hubo problemas más grandes y no hubo tantas sanciones. Sí, sí. Pero bueno, seguramente, seguramente que el club va a pagar la multa y creo que esto va a servir como experiencia, ¿o no? Para el club sabiendo cómo se lo conoce a Unión, que casi nunca aparece en el tribunal y cuando aparece es por una roja una o dos veces por año, así que seguramente lo van a charlar puertas adentro. Sí, sí, sí. Tenemos con la comisión y todo el cuerpo técnico entre reserva y quinta, todos los que trabajamos con las tres categorías, tenemos una reunión pendiente que ya la venimos hablando. Creo que esta semana se va a hacer por ese tema. Creo que no va a llegar más de seguir, pero en realidad me pareció muy grande la sanción por una cuestión que digo que han pasado cosas peores y no vi que fuera castigado ni cerca de lo que los castigaron nosotros. Pero bueno. Igual creo que esto al club no va a modificar tampoco la línea como viene trabajando con juveniles, como se lo conoce al club, creo. No, no, no. Por eso mismo igual las reuniones más para que no se vuelva a repetir. Yo creo que no se va a volver a repetir, obviamente. Pero creo también que no va a bajar lo que tenemos pensado nosotros como cuerpo técnico y tampoco como la dirigencia. Lo que tenemos pensado es no llegar a esto que sea un antes y un después, ¿viste? Diego, como siempre, muchas gracias por estos minutos. Lo mejor para esta segunda etapa del año y bueno, como siempre, gracias por el tiempo. No, no, gracias a ustedes. Y bueno, déjame mandar un saludo a, bueno, obviamente a mi familia, que es la que me acompaña siempre, a todos los jugadores y bueno, a la gente que trabaja con nosotros, tanto como la dirigencia, como los que estamos en el cuerpo técnico. Dale, Diego, gracias y te mando un abrazo grande. Dale, hasta luego. Así pasaba la palabra de Diego Torres, entrenador de Recreativo Unión de la localidad de Mercedes, un club que participa, milita en la máxima categoría de la Liga Mercedina.